Todo pasará Se levantó la tormenta Los vientos fuertes están Mis emociones pelean con mi fe El miedo toca la puerta Sacuda mi humanidad Pero mi espíritu espera en tu voluntad Todo pasará Y algo eterno Se producirá Todo pasará Y algo nuevo Se manifiesta Todo pasará La tierra sigue quimiendo A causa de la maldad Nos dice con su lengua Que necesita la paz Tiene dolores de parto Ella esperando está Se manifiestan los hijos Trayendo la libertad Soplaron los vientos Para desanimarte Robaron tu aliento Para desaparecerte Pero claro no saben Que tú no caminas por suerte Caminas por fe Y lo que vino a bañarte Hizo más fuerte Te levantas Las trampas que ya no te aguantan Las corridas ya no te espantas Tú brillas, peleas y cantas Gritos y los muros quebrantan Con palabras de fe en tu garganta El que esté bien en el suelo Verá que te levantas Pasará Todo pasará Todo pasará Te levantará Y algo eterno Se producirá Todo pasará Te levantará Y algo nuevo Se manifiesta Todo pasará Te levantará Y algo eterno Se producirá Se producirá Todo pasará Te levantará Y algo nuevo Se manifiesta Se manifiesta Aunque sea difícil Y no pueda entender Yo sigo creer Yo sigo creyendo Yo sigo creyendo Puedo sentir Pasará Pasará y se termina Y algo nuevo Algo nuevo Se aproxima Y manifiesta Y algo nuevo Pasará Pasará Y todo se termina Y algo nuevo Se aproxima Se producirá No pierdas la paz Todo pasará Y algo nuevo Solo hay que creer Y manifiesta Todo pasará Todo pasará Todo pasará